¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con la exposición del tema Tratados y organismos internacionales posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es conocer las alianzas militares surgidas con el fin de la Segunda Guerra Mundial. También otro de los objetivos de este video es identificar la forma de organización y financiamiento de la ONU. Además buscamos explicar las funciones principales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dicho lo anterior entonces, es momento de iniciar. Bueno, los tratados que vamos a estar anunciando comenzaríamos primero con la OTAN o la Organización del Atlántico Norte. Esta alianza militar fue creada en el año de 1949 y bueno, su propósito es frenar la influencia de la Unión Soviética en Europa. Es importante decir que la OTAN hasta el día de hoy sigue activa y en este momento aglutina a 28 países. Usted está observando la imagen, pues digamos, las banderas de los países que hasta el día de hoy son parte de la OTAN. Estados Unidos, por supuesto, será el líder principal de la OTAN y en un principio, pues lo que hizo fue terminando la Segunda Guerra Mundial, pues hacer alianza militar con sus amigos para poder en este caso tener la forma de frenar la influencia y el crecimiento que estaba presentando el socialismo, sobre todo en Europa. Los Estados Unidos veían como amenazante este crecimiento. El otro tratado es el Pacto de Varsovia. Se va a fundar en el año de 1955, poco después que surge la OTAN. Y es la respuesta, es una alianza militar también, de ocho países europeos que eran socialistas en aquel tiempo. El objetivo era frenar el rearme de las naciones capitalistas. Bueno, aquí habrá que destacar que en el caso del Pacto de Varsovia este tratado ya no existe, pues al final, una vez que se derrumba el socialismo, pues vamos a tener esta situación de que el Pacto de Varsovia desaparece, pero en principio, en el año de 1955, su papel, su propósito, pues era, en este caso también, tener armas y organización militar para en un momento dado frenar el rearme de las naciones capitalistas. Es el preámbulo de lo que se conoció como la Guerra Fría. Bueno, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos va a promover el surgimiento de organismos internacionales bajo su tutela y también bajo su administración. Como sabemos, el fin de la Segunda Guerra Mundial va a provocar muchos cambios a nivel internacional. Estados Unidos va a estar encabezando la creación de organismos que busquen consolidar y reproducir el crecimiento del capitalismo. Y entonces vamos a ver a qué tipo de organismos nos estamos refiriendo. En principio, tendríamos que hablar de la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización va a nacer en el año de 1945 y entre sus propósitos principales es hacer cumplir las leyes internacionales, también la seguridad del desarrollo económico, progreso social y reconocimiento de los derechos humanos. la ONU va a surgir en el año de 1945 va a tener a 50 países entre ellos se va a encontrar México será entonces México uno de los países que fundan a la ONU y actualmente se tiene registrado hasta este momento 193 naciones que son parte de las Naciones Unidas. y bueno entre la forma de organización de la ONU pues tenemos diferentes sectores en primer término podemos hablar de la Asamblea General es una asamblea donde se reúnen todos de septiembre a diciembre de cada año hay esta cuestión de llevar a cabo la Asamblea General donde todos van a participar todos los países miembros por supuesto. también tenemos otra parte que es el Consejo de Seguridad en el Consejo de Seguridad tenemos en este caso cinco países miembros permanentes que son encabezados pues por supuesto con Estados Unidos y aquí pues lo que van a buscar es precisamente dar solución a conflictos armados y ver la manera de enfrentar aquellos países que no estén pues digamos obedeciendo este orden internacional dirigido por la ONU también se tiene por otro lado la Corte Internacional de Justicia que es una especie de juzgado internacional donde entonces se van a intentar solucionar algunos problemas judiciales internacionales el Consejo Económico y Social y por supuesto también tenemos el Secretariado el Secretariado es la área administrativa donde se va a tener esta cuestión de pues tener la posibilidad de tener desarrollo en temas por ejemplo de investigación de difusión de datos para que los países y todas las personas del mundo tengan acceso a poder tener ese tipo de información y bueno aquí tenemos a los principales contribuyentes son datos del año 2013 pero me sirven para poder de alguna manera ilustrar la forma en que la ONU recibe financiamiento encabezando esta lista tenemos a la Unión Europea con un 30% del gasto que genera lo aporta la Unión Europea al gasto que genera la ONU debajo de ellos está Estados Unidos y ya habrá que ver los siguientes países Japón y entre principalmente potencias mundiales ¿verdad? y hasta el fondo de la lista pues tenemos a México con el 1.84% la intención el propósito de esta imagen es que usted se dé cuenta a la forma en que se distribuye bueno la forma en que se va a tener este poder porque al final los países pues que yo considero que los países que más aportan a cada uno pues tienen mucho mayor peso en el tema por ejemplo de cómo llevar a cabo las políticas o la forma de tomar decisiones y bueno vamos con el siguiente organismo internacional tiene que ver con el fondo monetario internacional este se va a fundar en el año de 1944 el objetivo del fondo monetario internacional es la cooperación monetaria internacional facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional no tener esta cuestión de prácticamente pues proponer que existan o que no existan mejor dicho barreras para que se lleve a cabo el comercio entre países el mercado libre dicho de manera sencilla y también la cuestión de ayudar a eliminar las crisis económicas si algún país tiene algún tipo de problema económico por ejemplo caso de México pues lo que hace el Fondo Monetario Internacional es prestar dinero a México para poder en este caso pues cubrir la necesidad y no enfrentar crisis económicas claro acá el punto es que el préstamo por supuesto genera intereses porque es una especie de banco pero a cambio se le pide a México obedecer ciertas normas por ejemplo pues la reducción del gasto social que no se den prestaciones a la población que se privaticen algunos servicios como la educación por poner algunos ejemplos y bueno ahí tenemos una lista de países que han tenido esta cuestión de ser ayudados y lo pusimos entre comillas por medio del Fondo Monetario Internacional obviamente esto ayuda a reproducir el poder que tienen los países ricos sobre los países en vías de desarrollo podríamos continuar ahora con el caso del Banco Mundial el Banco Mundial va a ser también creado en el mismo año 1944 el objetivo de principio fue financiar la posguerra tener esta posibilidad de que exista la forma de que los países vencidos los perdedores tuvieran forma de obtener préstamos para poder reconstruir sus países también va a brindar en este momento brinda asistencia financiera y técnica a países en vías de desarrollo aglutina en este momento a 189 países y entonces el Banco Mundial es un organismo muy parecido al Fondo Monetario Internacional porque aquí lo que van a hacer es pues capacitar a los países pobres para que sean ricos claro ese es el objetivo pero lamentablemente pues con el paso de los años no se ha visto que los países pobres o en vías de desarrollo hayan tenido éxito en estas asistencias técnicas que brinda el Banco Mundial y al final a situaciones aquí pues consolidar el orden mundial y que los países ricos se mantengan en su lugar y que los países pobres pues tengan muchas complicaciones para dejar de serlo y bueno cuáles son las críticas que se le han hecho principalmente a los organismos planteados en esta presentación pues por ejemplo el papel predominante de países desarrollados ¿no? por ejemplo el caso de la ONU Fondo Monetario Internacional también el caso del Banco Mundial porque al final pues van fomentando un capitalismo a su favor ¿no? entonces no es un capitalismo muy democrático el que se vive en la actualidad porque estos organismos ayudan a que la balanza se incline a las potencias mundiales van a pedir la reducción del gasto público y también de prestaciones sociales obligando a las naciones en vías de desarrollo a obedecer a cambio de préstamos monetarios y entonces se vuelve un círculo vicioso donde el país pobre está obligado a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial y entonces los préstamos se van a ceder a cambio de que se obedezcan digamos algún tipo de política que lo único que hace es empobrecer a estos países y bueno con esto prácticamente vamos dándole fin a esta presentación agradecemos por supuesto muchísimo su atención y bueno dejamos esta pregunta por si quiere usted hacernos el favor de pues participar activamente en el canal como disminuir el poder de Estados Unidos con organismos que consolidan su dominio no el poderoso tiene pues digamos incluso la ayuda de organismos internacionales para que se mantenga con ese poder esperamos atentamente sus comentarios muchísimas gracias por su atención ok